Todas estas empresas vinculadas con políticos corruptos y con medios de comunicación. De ahí la campaña en contra de que faltan los medicamentos, sobre todo el uso, la manipulación de los padres de niños con cáncer, que en efecto hay falta de medicamentos, pero los agarraron con ese propósito para ver si dábamos marcha atrás y caíamos otra vez con PISA y con todos esos laboratorios y con esta mafia que vendía los medicamentos al gobierno. No podíamos comprar afuera porque la ley lo prohibía, tuvimos que hacer cambios a la ley para hacer las adquisiciones afuera. De ahí que hicimos el convenio con la UNO para que ellos nos ayudaran a comprar todos los medicamentos. Y se está avanzando, ya se hicieron las primeras licitaciones, pero también tenemos comunicación con Corea del Sur y con la India. Y ya muy pronto no sólo vamos a tener los medicamentos garantizados para este año completos, para todo el sector salud, sino para el resto del sexenio. Ya vamos a resolver eso en definitiva.